Un, va, tres Alucina No te vayas por favor Alucina No te vayas por favor Te lo pido de rodillas No me vayas a dejar Alucina ¿Cómo te convenceré? Alucina ¿Cómo te convenceré? Yo no tengo otro cariño A ti siempre te querré Temprano en la mañana Alucina no encontré Me dije a Chihuahua Yo solito me quedé Lucina No te vayas por favor Te lo pido de rodillas No me vayas a dejar No te vayas por favor Te vayas becasame No te vayas vez me quedé No te vayas a dejar No te vayas a dejar No te vayas a dejar Llegué temprano en la mañana, a Lucila no encontré Me dije a Chihuahua, yo solito me quedé Lucila, no te vayas por favor Te lo pido de rodillas, no me vayas a dejar Oh Lucila, oh Lucila, oh Lucila, oh Lucila Te lo pido de rodillas, no me vayas a dejar No me vayas a dejar